El messenger mío colapsado de las personas queriendo saber, esto es rapidito, en todo el día, hoy no me había podido conectar, tengo problemas de conexión en todo el día y los días anteriores. Bien, agradecida a las personas que se preocupan por mi proceso, presenté la apelación y estoy a espera de lo que me puedan decir. Esta directa lo hago por el tema de la bebita que apareció aquí en el Kizar abandonada. Miren, vamos a trabajar con organización, lo primero es agradecida con las personas que se han ocupado y preocupado. La bebé está bien, está en el hospital, está siendo bien atendida, está en la sala de prematuro porque está sin su mamá. Por supuesto, obviamente la abandonó y para las personas que me llaman preguntando, señores, yo no soy nadie para dar una bebita en adopción. Yo simplemente estoy ayudando a hacerle a esa bebé lo mejor posible, un futuro mejor, ¿verdad? El proceso de la adopción aquí en Cuba es complicado, pero no imposible para todas esas personas que no tienen el conocimiento. Aquí en Cuba, a partir del cambio del famoso código de la familia, la adopción sí está permitida, pero eso es un proceso largo que demora tiempo. Y ahora mismo, esa bebita está en un proceso de investigación. Ahora mismo se investiga quién puede ser la mamá. Ahora, si aparece la mamá y la mamá la da en adopción a alguien, es un proceso más corto y esa bebé es rápido. Ahora, si no aparece la mamá de esa bebita, esa bebita va para una casa de amparo que aquí en la provincia queda en bauta y ahí se determina a dónde va esa bebita. Agradecida con todas las personas que quieren donar y que han donado. Vamos a hacerlo organizado, como a mí me gusta trabajar organizado. Las donaciones se van a ir conservando, se va a llevar al hospital lo necesario para que no coja otro camino y para que llegue a la bebita lo necesario. Lo que necesitan los bebés necesariamente mientras está en el hospital. Lo otro, se va a buscar la manera de recoger y que coja el destino cuando la bebé tenga unos papás. Que va a tener unos papás, de eso yo estoy segura y convencida porque Dios todo lo que hace, sabe por qué lo hace en el momento justo y cuando lo hace. Estoy al pendiente de esa bebita, lejos, cerca. Tiene montones de personas pendientes a esa bebita y su mamá la abandonó, pero nosotros no. No, sí, aparte de todo lo que pueda suceder, Dios, patria y libertad. Gracias a todas las personas que me hablan, gracias a todas las personas que están preocupados y ocupados también por mi proceso. Voy a hacer en su momento una directa y les voy a explicar todo del pi al po. No tengo muchas esperanzas, pero voy a luchar por mi libertad como todos hacemos, porque más que por mi libertad es por el bienestar de mi familia. Gracias por haberse ocupado, gracias. Las donaciones se van a estar recogiendo en un lugar determinado. Todo se va a entregar, todo se va a documentar. No se preocupen si no le contesto al momento. Gracias, inmensamente agradecida por la respuesta de tantas personas lindas queriéndose ocupar de esa nena. Gracias.